Extremadura Siete Días ha entrevistado al candidato elegido para representar al Partido Socialista en la Alcaldía de Badajoz. Ricardo Cabezas representa la renovación en el partido y afrontará el reto de ganar la Alcaldía y volver a gobernar tras 25 años. Bueno, pues llevo desde bien pequeñito colaborando en diferentes colectivos sociales, por mis padres, por mi familia, y entendía que militando en una organización política este compromiso, esta implicación que he tenido desde bien pequeñito iba a tener una dimensión mayor. Y por eso hace 12 años decido afiliarme al Partido Socialista. Bueno, pues el instrumento de las primarias creo que es un buen invento y que evidencia que el Partido Socialista es un partido demócrata, un partido donde la democracia interna es una realidad, a diferencia de otras organizaciones políticas, donde el dedo del que manda va poniendo y va quitando según corresponda. Y nosotros no. Nosotros los socialistas tenemos esa grandeza en la que cualquier militante, independientemente de su situación, de dónde viva, de dónde proceda, puede tener acceso a una candidatura primaria para ser alcalde o a una secretaria general. Entonces, creo que se ha vivido con mucha intensidad porque, bueno, al final no dejas de competir con tus propios compañeros y eso, bueno, pues genera tensiones, genera roces, pero a partir de ahora eso ya es pasado y todos estamos a una. Has ganado una candidatura y todo el Partido Socialista de Badajoz está en buena predisposición y disposición para trabajar en torno a esta candidatura y volver a recuperar la alcaldía de Badajoz para todos los pacenses. Creo que hay una buena sensación, un buen ambiente dentro de la ciudad porque son más de 20 años de gobierno del Partido Popular y la ciudadanía ya está cansada de tanto profesional de la política. La ciudadanía quiere, pues eso, gente de a pie, gente que vas por la calle y te identifican, te reconocen y hoy en día estos vividores de la política ya tienen sus días contados. Las líneas prioritarias, por supuesto, son la transparencia, la honradez, la entrega, la vocación de servicio y la honestidad. Y a partir de ahí es verdad que hay que trabajar, o se abre un tiempo en el que tengo que trabajar con la militancia, con la ciudadanía para establecer y elaborar el programa electoral, porque ya digo que tiene que ser un programa electoral no solo del Partido Socialista sino de la ciudadanía entera. Bueno, pues otra de las cuestiones importantes de mi modelo de ciudad, aparte de las barriadas y de este Badajoz justo y solidario, son los poblados. Badajoz es, como ya he dicho, sus barriadas, sus vecinos, pero también son sus poblados. Son ocho poblados que pertenecen a la ciudad de Badajoz y que hay que integrarlos desde el primer momento en este proyecto. Bueno, pues esta candidatura representa un cambio de 180 grados de todo lo que ha habido hasta ahora dentro del Partido Socialista. Una imagen nueva, un ciudadano normal, de a pie, que tiene su vida, que vive de su trabajo, que no vive de esto, y que desde el primer momento entendía que se necesitaba ese cambio, esa renovación dentro de mi partido, y sobre todo para que la ciudadanía vea en mí que yo no soy ningún bicho raro, que soy el vecino del primero, simpático de toda la vida, y que por ahora mismo ser candidato a la alcaldía del Partido Socialista, pues no me voy a convertir en el vecino ridículo o estirado, como le puede suceder a otras personas que hayan podido tener cargos de responsabilidad en algún momento de su vida por haber estado en alguna institución. Hay otra cuestión muy importante y es que Badajoz Ciudad tiene un campus universitario, tenemos el restaurado, tenemos el mayor número de alumnos que puede tener Extremadura en su universidad y no puede ser que Badajoz viva de espalda a la Universidad de Extremadura. Por lo tanto, uno de mis pilares importantes y fuertes va a ser que Badajoz sea una ciudad universitaria. Estoy convencido de que el próximo alcalde socialista que va a salir en las próximas elecciones de mayo del 2015 va a ser un alcalde socialista y voy a ser yo. Esta ciudad necesita ya políticas de izquierda, políticas en las que se redistribuya la riqueza, donde los ciudadanos puedan disfrutar de esa igualdad de oportunidades que hasta ahora no han tenido y podamos recuperar esa cohesión social que hace más de 20 años que aquí en esta ciudad no existe.